La reconocida influencer rompió el silencio, y sorprendió a sus millones de seguidores con la confesión. Tamara Báez tomó un gran reconocimiento por su relación con L, Gante. La joven influencer se convirtió hasta en un ejemplo para aquellas madres que hacen todo con sus hijos. Es normal ver que en las redes de la rubia muchos la etiqueten en sus fotos y escribían a lo Tami Báez. Como si fuera poco, hace algunos meses se separó de L, Gante y se desató un gran escándalo. De hecho, fue Tamara Báez quien rompió el silencio, y decidió mostrarse furiosa con el cantante por el pésimo momento que atravesaba con su hija en aquel entonces. Estoy muy mal por esta situación, necesito que se solucione todo, quiero que él nos tenga bien, más que nada que tenga bien a mi hija. La cuota alimentaria. Y con qué se paga la luz, la obra social, etc., comenzó la influencer. Y continuó, una vergüenza, la voy a mantener a fideos a mi bebé ahora. ¡Qué año difícil este! Me pasó de todo, pero sigo con fuerzas y metiéndole. Lo único que me pone triste es no poder mostrar a mi bebé que estoy criando y que les mostraba todo, hasta en el embarazo. Me parece súper injusto. Muchas cosas son injustas. Pero acá estoy yo manteniendo mi vida y la de mi bebita, solitas pero felices, sin que nadie nos dé nada. No me puede mandar una bolsa de alimentos cuando hace tres meses no me pasa plata. Es súper injusto, reveló. Ahora bien, hace algunas horas, Tamara Baez sorprendió al contar que se realizó un nuevo retoque estético. La influencer compartió mediante su cuenta de Instagram una foto en la que escribió, nos hicimos el arito de la nariz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!